yo what's up guys today we are reacting to this recommendation this suggestion by guru prasad as you can see it's from my discord movie suggestions if you want to join the police army in discord the link is in the description just join us there and you can submit your suggestion so the name of this movie is the birth one no 10 000 bc isn't there a movie called 10 000 bc i feel like there is and by the the looks of the poster it looks kind of like um he's a anamorph i don't know um don't forget guys subscribe to the channel if you're new like the video and share it with your friends okay let's go okay here we go wait what is going on no animals were harmed thanks for inspiring generations okay so this is with pratha prana dr vikram bradip jain judah sandhi this is a movie that needs a lot of um effects right the first in indian cinema a tale never sung before an unknown legend is epic saga what we are our destiny it's the birth what we were origin of life redefine the journey of mankind liberate the great secrets it's kind of almost like past the way the life for the what the 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 but the the El nacimiento de 10,000 B.C. Ok, ok. Vuelve pronto. Ok, parece interesante. Parece interesante. De lo que podía ver en este tráiler, solo hay un actor. Y me encanta películas con un actor porque la escritura tiene que ser muy creativa porque solo tienes un actor. Así que la escritura tiene que ser muy buena. Es divertido que este es el primer tipo primal de película en India. Es un hombre que descubre la vida alrededor de él y tratando de sobrevivir. Así que esto es como Castaway meets 10,000 B.C. El filme americano. Así que esto es como un Tom Hanks prehistorico. Tom Hanks. No sé. Así que parece interesante. Parece que vamos a seguir su viaje. Parece que será un muy... Bueno, cuando solo tienes un actor. Es decir que las cosas comienzas 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 comienzas. Así que va a construir una ansiedad cuando veas la película. Así que películas como Gravity también tienen la misma ansiedad. Así que es bastante interesante. Muy genial. Solo hay un actor. De lo que puedo ver en el tráiler. Pero creo que puede haber otros. Porque dice en el tráiler que es una historia que nunca ha sido grabada antes. Así que creo que va a haber cantado. Probablemente otras personas van a aparecer. Pero esto es un concepto interesante. Así que creo que va a ser un film interesante. Creo que va a ser suspensivo. Desde el tráiler. Yo creo que está construyendo. Así que si vamos a ir al tráiler. Creo que el filme va a tener mucho suspense. Especialmente con el tráiler. Y, you know, si es un film interesante. Entonces, habrá un poco de desgaste. No sé. Tal vez ellos simplemente poner eso. Pero en cualquier caso, parece muy interesante. ¿Qué pensaste? Always déjame saber en los comentarios abajo. No olvides suscribirte y suscribirte. Y te veré en el próximo video. No olvides de unirte a nuestra polisarmiña en la Discord. Para que puedas sugerir un film y, sí, interactuar con nosotros. Cuidado ahora. Adiós.